Yo me siento bien, aquí todo el mundo es muy atento, los médicos que me han visto son maravillosos. Yo creo que ellos sienten, o yo siento la sensación de ellos como si fueran familia de uno. Y eso es muy grande para las personas ancianas, para todo el mundo, pero los ancianos más. ¡Gracias!